A Rubí, hashtag Lady Billetes. No tengo billetes. No tengo. Y luego se llama la foto de ella y la mandan, o sea que... Billete, papá, billete. Han estado... Siguiente. Esto qué, me encanta. Esto qué, me encanta. No se preocupe. Y si hay demasiada gente que nos tira mal los... ¿Quién es esa? Somos las del cabello oscuro. Y le digo algo, Chavis. Me gusta que hable mal de mí la gente. A mí también. Me gusta porque me voy a preocupar el día de mañana que no hablen de mí. Dice Orlando, Giselle y Rubí, las patronas de todas y su corte. Ay, ay, ay. Es cierto, porque por eso se hacen los malentendidos. Ya tenemos mucho tiempo juntas, muchos años trabajando. Y no somos la patrona de nadie. No se les quiere igual a todas, ¿verdad? Hay que decir la verdad. Pero no nos llevamos mal. No, con nadie tenemos ningún problema, Chavis. Y la verdad es que no somos sangronas. Yo ahorita me dijeron, es que la billeta de billetes. No tengo billetes. Dije la verdad. Mis amigas no andarían con un patán, con un jodido. Es la verdad. Con un hombre trabajador. Eso. O responsable, claro que sí. ¿Estás hablando de mí? Con alguien así, no. No. Que no, que no, que no. Gracias.